Es del kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico, en donde se ubica el denominado puente modular. Recordemos que hace algunos meses acá se registró un hundimiento y fue necesario colocar dos puentes, en este caso el puente modular y uno que se construyó ya específicamente de concreto. Sin embargo, tenemos información importante debido a que este fin de semana se dará paso a retiro del puente modular. Esto hará que de los cinco carriles que funcionan actualmente, únicamente se encuentren funcionando tres y pues esto desde luego causará fuerte impacto en el tránsito vehicular. En efecto, como ya había mencionado, el día 9 de noviembre inician ya movimientos en este lugar justo donde estamos ubicados porque dará inicio la señalización para poder ya realizar a partir de la medianoche prácticamente, ya iniciando el día 10 de noviembre, el trabajo de desmontaje del puente provisional. Prácticamente estamos a 24 horas de poder ya trabajar el retiro. Recordemos que estos trabajos están a cargo del Ministerio de Comunicaciones a través de Covial. Es poder dar inicio a la segunda fase del puente que ya está construida la parte que dirige hacia el sur. Esto nos preocupa mucho porque sabemos que se darán severas complicaciones de movilidad, pese a que la PMT ya tiene un programa o un plan operativo para poder trabajar los desvíos en el tránsito. Doscientos setenta y cinco mil vehículos transitan por el lugar. Es una cantidad bastante considerable que no puede ingresar al centro de Villanueva. Recordemos también que no solamente recibimos el tránsito de nuestro municipio, sino también recibimos todo el transporte colectivo que se dirige al CENMA, desde Retaluleu, Tecumán, todas estas unidades necesitan llegar a la zona 12 de Villanueva. Es parte de la actualización que tenemos a esta hora junto a mi compañero Luis Raimundo. Más adelante tendremos otro nuevo reporte informativo. Sin embargo, le invitamos a que se encuentre informado ante esta situación. Ya conocemos que mañana sábado se iniciará la señalización, aún funcionará el puente provisional. Sin embargo, ya el domingo iniciará este desmontaje. Hasta el mes de abril o mayo nos han indicado de forma preliminar que ya esta situación se podrá regularizar. Es parte del reporte la información que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.